En vísperas de concluir la presente administración, la queja ciudadana es la inseguridad que se vive en Cancún. De acuerdo con un sondeo realizado, la población dice sentirse algo insegura en este polo de desarrollo turístico, en el que la participación de las autoridades ha sido nula. Yo sé que no, bueno el gobierno no ha hecho nada por la delincuencia organizada, y pues tenemos mucho, mucho por pasar. Entonces no, no se me hace justo de que todavía sigamos viviendo con miedo. Usted como joven, ¿cómo ve la situación? ¿Está difícil? Está muy difícil, ahora no podemos salir tranquilamente a un antro, porque sabemos que en cualquier momento puede llegar a pasarnos algo. Con muchos desajustes, no por todo lo que pasó, pero bueno, estamos viviendo aquí, creo que debemos de luchar todos por salir adelante. ¿Qué es lo que deberían las próximas autoridades que vienen ahora, que van a ocupar tres años allá el gobierno municipal? Bueno, pues poner todo su empeño para sacar a la ciudad adelante, ¿no? Como le vuelvo a decir, creo que es un trabajo de todos, y todos tenemos que colaborar, y ellos que tienen el poder, pues tratar de hacer lo mejor posible. De un balance de los tres años de gobierno, sobresale la gestión de ocho meses de Jaime Hernández Zaragoza, en el que su entrada se vio un tanto precipitada por los acontecimientos, en cuanto a la detención del excedil y Gregorio Sánchez Martínez. Sin embargo, algunos catalogan a Hernández como un hombre bueno y amoldado a las circunstancias. Lo que se hace a corto plazo normalmente no resulta como es debido. Y pues todos sabemos de que él vino a tratar de mantener a un cabildo en calma, a una administración lo más, ahora sí que lo más apegado a un trabajo decente por parte de esos administradores de la función pública que vieron en la desaparición del poder de Greg la oportunidad de comenzar a hacer cosas indebidas. ¿Salió bien? ¿Salió mal? Yo considero que salió bien para lo mal que estaba la administración. Sin embargo, la falta de atención a varios rubros se hizo evidente y que no dieron tiempo de terminar como el proyecto del primer cuadro de la ciudad. No ha habido la intención siquiera de llevarlo a cabo, a pesar de estar en la congeladora por 15 años desde que se dio esta idea. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.